La provincia de Holguín es de las más afectadas en el abasto de agua ante la contingencia energética, de que se demanden acciones inmediatas para mitigar la situación que hoy padecen miles de familias en uno de los territorios más poblados de la nación. Así lo aseguró la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chatman, quien recorre diferentes provincias chequeando al detalle cada una de las acciones. Le acompañaron en el amplio recorrido de trabajo el miembro del Comité Central, Ernesto Santi Esteban Velázquez, primer secretario del partido en Holguín, Julio César Esupiñán Rodríguez, gobernador y otras autoridades. Hoy arriban al territorio algunos componentes que permiten la conexión de grupos electrógenos emergentes ya emplazados en lugares de mayor déficit. Esta indicación está dada para todo el país, desde Pinal del Río hasta Guantánamo, hasta Pinal del Río, incluyendo desde la juventud, está la indicación dada del movimiento de los grupos electrógenos, que lo hacemos para los ciclones. En el momento de ciclones se hacen los movimientos. Habrá otras soluciones también de poder, los grupos electrónicos, poder que se muevan, los más pequeños, que podemos montarnos en camiones, llegar a un lugar, poder abastecer de agua y moverlo hacia otro lugar. Es decir, esa estrategia bien definida, con coherencia entre el tema energético y el tema abasto de agua, es lo que estamos aquí analizando y se está cumpliendo. Para buscar solución a los problemas, la comunicación que es tan importante para llegar, no solamente a través de los medios, sino persona a persona. Porque a veces las personas no entienden cuando se les explica. Hay una afectación en bloque tal y por tanto el agua te va a tocar, y dices, bueno, pero a mí, a mí, que vivo en la calle tal, número tal, ¿cuándo me llega? Uno de los mayores problemas del país está en el municipio de Vánez, donde además la dirigente cubana analizó demoras y falta de comunicación en el proceso inversionista de recursos hidráulicos, de ahí que llamó a lograr calidad en el trabajo e indicó consolidar el control popular. En las sierras del trasvase, este oeste en Mayarí, Nesmaría Chatman chequeó la construcción de la presa Leviza y el túnel Leviza-Mayarí, con poco más de 16 kilómetros ejecutados, aunque por carencias materiales se ralentizan otros objetos de obra. Al término del recorrido, se puntualizó Vane, su urbano Noris y el sistema norte de la ciudad de Holguín tendrán una solución paliativa en las próximas horas. El camarógrafo Rafael Oramas y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.